Tú estás aquí Quizá tal vez te digas volver a mi lado Pero nunca querré oír de nuevo decir Que has decidido partir Tú estás aquí Recuerda que es solo un momento Que tú has decidido partir No sé si quiero existir Tú estás aquí Y quiero soñar por momentos Que todo cuanto te di Te haga regresar a mí Yo no lo dudo un momento Y necesito de ti Solo pienso por cierto Que es una vida sin ti Quizá tal vez Decidas volver a mi lado Pero nunca oír de ti Que has decidido partir Para nunca oír de ti Que has decidido partir Tú estás aquí Recuerda que es solo un momento Que tú has decidido partir Que tú has decidido partir No sé si yo quiero existir Has decidido partir Yo no sé si quiero existir Tú estás aquí Recuerda que es solo un momento Y quiero soñar por momentos Y quiero soñar por momentos Que todo cuanto te di Te haga regresar a mí Yo no sé si quiero existir Yo no lo dudo un momento Yo no lo dudo un momento Y necesito de ti Y solo pienso por cierto Que es una vida sin ti Quizá tal vez Decidas volver a mi lado Para nunca oír de ti Que has decidido partir Quizá tal vez Decidas volver a mi lado Para nunca oír de ti Que has decidido partir